El dólar sin techo, uno de los temas de este lunes. Ayer ya en la portada de Diario Perfil Córdoba, se hablaba de esto, José Busaniche, bueno, una enorme tensión que tiene el dólar, situación inmanejable, prácticamente no tiene techo. No tengo dólares tampoco, si querés comprar. Si vos querés comprar, hoy la punta vendedora está en 9, 55 en Ciudad de Córdoba. Y bueno, una lectura rápida que hacemos es, qué pasó en la previa a las PASO hace dos meses, hasta estos días, subió 50% la cotización de Blue. Y ya creo que, bueno, esa nota la hicimos el sábado y ya quedó desactualizado, porque ya está por encima. Pero subió 50% la cotización del dólar paralelo en tan solo dos meses. Bueno, increíble. Vamos a preguntarle a un especialista qué está ocurriendo con el dólar y de allí cuáles son las derivaciones que tiene para el comercio exterior. Él es especialista en comercio exterior. Daniel Griboff es responsable de Dagri Sociedad Anónima, la compañía que preside, y nos va a poder dar alguna línea respecto a esto. Daniel, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo entendemos esto del dólar? Lo que comentaba José y este impacto que cada vez genera más subas todavía. El mercado, digamos, claramente se refleja en la suba del dólar. Creo que las expectativas del mercado es que, bueno, no tenga techo. Y lo estamos viendo. De hecho, con las intervenciones del gobierno no para de subir, no para de subir. Es una cosa que creo que todos no dejamos de sorprendernos por eso. Alguien había dicho que podía llegar a estar a mil pesos sencillamente a finales de año. Digo, se anticipó, pero a la vez me parece que se ha quedado corto con el cálculo previo que había hecho. Totalmente, vos sabés que los que comentaban ese número para fin de año, que hace un tiempo atrás parecía algo loco. Una barbaridad. Ahora ya han aumentado más. La verdad que no quiero tirar un número porque creo que a todos nos aflige mucho el tema, pero son números importantes. Daniel, ¿qué ha pasado, qué está pasando o qué se puede esperar de este paquete de medidas que cada tanto va renovando el gobierno nacional en torno a intentar captar un poco más de dólares a través de la liquidación de sectores productivos? El dólar soja, capítulo 3, 4, 5, es un caso. Ahora debutamos con el dólar vaca muerta, el dólar pyme, hay un dólar diferenciado para las exportaciones del sector automotriz también. ¿Trae algo de divisas eso? ¿Está generando un poco de volumen a las reservas? ¿Qué estás viendo? ¿Qué podemos esperar? Nada bueno. La realidad es que estas distorsiones que provoca esta generación de dólares por sectores no trae paz a nadie. Y no estamos viendo nada bueno con un buen final. De hecho, si vos te pones a ver todo lo que tiene que ver con estos dólares soja y demás, es como que el gobierno está rascando la olla, ya no sabe por dónde más sacar dólares. Y creo que en todo el sector lo estamos viviendo de esa manera. No hay ningún plan concreto, no hay ninguna situación que realmente haga pensar que va a haber una estabilización de la moneda. No, lo que vamos viendo son estas medidas hechas justamente también en función del lobby de determinados sectores o también en función de la necesidad de ingresar un puñado de dólares, que la realidad es que lo único que está sirviendo es para contener la corrida que estamos viendo todos los días. Pero vos trabajás en comercio exterior. Ninguna de estas medidas de pronto motiva y genera un poco de impulso para que el sector productivo exporte un poco más o esos incentivos son muy artificiales y de muy poco impacto? Las exportaciones argentinas no paran de caer. De hecho, todos los informes muestran que este año 2023 puede ser el más bajo en materia de exportaciones de la Argentina en décadas. O sea, la realidad es que los indicadores económicos están mostrando el resultado de una gestión que hasta ahora es realmente espantosa. O sea, por donde se la mire, efectivamente, a ver, si vos entras a ver y analizar y desmenuzar un poco los números de la economía, bueno, el gobierno está sacando dólar soja porque el que exporta es el campo. Saca el dólar vaca muerta porque el que exporta es el sector. O sea, y si el día de mañana se exportaran más autos, digamos, probablemente sacaría el dólar auto, digamos. Entonces, la realidad es que es como que si te va a ver en un sector, tenés que preocuparte, viste, de alguna manera, viste, o ver cómo haces para sacar algo que en definitiva son migajas. O sea, hoy, con una brecha tan grande entre el dólar oficial y el dólar paralelo, no, no, realmente no comien exportar. El mercado está tan distorsionado internamente, y se los digo porque creo que todos a nivel personal o profesional vas a buscar el precio de las cosas y te encuentras con unas variaciones que son imposibles de justificar. Y tiene que ver con esto, o sea, no hay reglas claras de juego, no hay un plan económico que estabilice absolutamente nada. Bueno, es un desmanejo importante. ¿Tienen la expectativa de que después de las elecciones, sea quien sea que gane, esto se pueda acomodar? Mira, yo no puedo generalizar. Lo que te puedo decir es que por hechos de la realidad no hay ningún hecho objetivo que haga pensar que esto después de las elecciones se vaya a parar o no sé, no, la verdad que no. Yo no veo ningún hecho de la realidad que marque eso, porque en definitiva todos estamos como rehenes de la situación electoral, y estamos viendo cómo, o sea, estamos viendo cuáles son los escenarios posibles. Pero, Daniel, con un eventual balotage a la vista, ¿el gobierno no puede implementar algunos paliativos hasta esa fecha? ¿No lo ves que vaya en ese sentido por todo lo que está haciendo? No, no, yo sinceramente no. No veo ningún hecho de la realidad que marque que este gobierno en particular tome medidas que cuide a las empresas, que cuide la producción, que cuide el consumo. Discursivamente está, discursivamente está, digamos. Bueno, pero todos trabajamos todos los días, todos vamos al supermercado, compramos cosas. Ahora, ¿cuál sería la medida para corregir? Porque hoy el problema es la brecha enorme que hay entre el dólar oficial, con todos los retoques que tiene del dólar soja o por sector, y el blue, que hoy está rozando los mil pesos. ¿Eso se corrige con qué? ¿Con una devaluación brutal? Bueno, es una pregunta que tiene múltiples respuestas de la realidad y que depende, digamos, en definitiva del signo político al que estés afiliado o en el que vos creas. Yo lo que te puedo decir es que desde el punto de vista del comercio exterior, la medida que tomó el gobierno absolutamente electoralista, de fijar un tipo de cambio hasta octubre, mientras el otro está totalmente desbocado y no saben qué hacer para frenarlo, por lógica, no solamente perjudica en particular al sector del comercio exterior, y en definitiva, beneficia a los importadores y perjudica a los exportadores, claramente, claramente, sino que además genera estas distorsiones de precios en los mercados que, a ver, analizándolo desde el punto de vista de un exportador, la realidad es que la brecha es tan grande, tan grande, que nada justifica exportar hoy. Eso es lo que no tenemos que perder de vista. O sea, si nosotros pensamos que el gobierno argentino necesita, como nunca, el ingreso de dólares, como nunca el ingreso de dólares, y realmente las políticas que se vienen ejecutando van totalmente a contramano. O sea, esa es la realidad. Es totalmente a contramano. Entonces, ¿es una devaluación? Y, a ver, a mí me parece que nosotros esta situación ya la hemos vivido en sucesivas oportunidades a lo largo de la historia, y lo único que están haciendo con esto es lo que yo le digo, el efecto ballesta, ¿no? O sea, es como un arco que lo han tensado, lo han tensado tanto, y ya no se puede aguantar más que en algún momento lo van a tener que soltar, y ese es el tipo de cambio. En algún momento el tipo de cambio va a tener que acomodarse. No sé si es totalmente desregulado. Lo que sí está claro también es que esta multiplicidad de tipos de cambio, del dólar catar, del dólar soja, del dólar, esto no funciona. No es beneficioso realmente en el conjunto de la economía, no es beneficioso para nadie. Daniel Griboff, muchísimas gracias por participar del programa. Siempre es un gusto. Muy amable. Nos vamos a la pausa, pero antes tengo que comentarte que hay una nueva tendencia en el mercado. Mandarse de una con Pacara, el sistema de paquetería de correo argentino que se integra a tu e-commerce y multiplica todas las ventas en el territorio nacional. ¿Qué esperás para mandarte vos también? La pausa y seguimos con otro tema interesante. ¡Gracias!